Shhh, que le dé a shhh, a tu puta madre Si que se rían todo el mundo de ti Pero mañana que te acuse con el dueño Vamos a ver si estás muy contentito, pendejo No sabes con quien te me... Dame el nombre de este gato No te preocupes Así que... Pero ya... Así es No te preocupes ¿Todo está en el primer piso? Sí Y estos son los cupones del desayuno, ¿verdad? Acúrate, por favor Digo, por favor Pero, por favor Ya lo sé, que lo vas a apuntar ¿Por qué apúntalo? Sí, hace 10 minutos ¿Ustedes creen que uno es una pendeja o qué? ¿Ustedes creen que uno es una pendeja o no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pres! 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 No, 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 no. No, 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 no.